Bueno, vamos a, antes de cambiar de tema, vamos a rescatar, por supuesto, el trabajo que hacen todos los policías, que en definitiva son personas que están recibiendo órdenes, así que quizás la falla sea de quienes están organizando toda esta movilización en el microcentro tucumano, porque ellos también están en la primera barrera de contención frente a esta pandemia. Nos vamos a exteriores con Mariana. Vamos a tomar contacto con Mariana Romero con una situación que nuevamente ha sido noticia mala en Tucumán. Estamos hablando de un juez, Enrique Pedicone, que ha denunciado que un vocal de la Corte, Daniel Leiva, lo extorsionó de alguna manera para poder intervenir dentro de una causa. Lo hizo con un audio directamente, o sea que pruebas sobre esta denuncia hay de sobras. Mariana, buenas noches. Mariana, Cecilio, así es, creo que puede ser, es una de las noticias del día. Ha saltado los límites de la provincia, es un verdadero escándalo dentro de la justicia tucumana. El juez Pedicone, el juez de la Cámara de Apelaciones Pedicone, está denunciando y lo ha hecho en sede penal a un miembro de la Corte Suprema de Justicia, Daniel Leiva, asegura que ha recibido presiones políticas para fallar perjudicando al legislador Ricardo Buzzi. Doctor Pedicone, muchísimas gracias por atendernos. ¿Nos puede contar primero cómo fue la cronología de los hechos? ¿Cómo fue que usted logró grabar al juez de la Corte? En primer lugar, hay tres hechos que se concatenan en la conducta típica del vocal de la Corte Leiva. En un primer momento y en un primer hecho, yo tenía una audiencia en donde estaba implicado un ex constitucionalista de Tucumán que se llama José Roberto Toledo. Trató de influirme para que le pintemos los dedos y termine preso, lo cual era un despropósito. Obviamente este juez falló de acuerdo a derecho y lo declaré inocente. Luego vino una acusación donde en primera instancia un intendente de Tucumán, de Tafi Viejo, llamado Javier Noguera, venía declarado inocente por un delito de corrupción, ex acción de dineros públicos y otros delitos más. Leiva trató de influirme para que yo ratificara ese fallo que lo declaraba inocente. De las pruebas de la sentencia inferior no daba para declararlo inocente, por lo cual revoqué esa inocencia, revoqué el sobreseguimiento. La tercera vez yo ya estaba muy preparado para lograr las pruebas contra la felonía esta, que nada menos que un juez del supremo tribunal, el más alto tribunal, que le tiene que dar garantías a la ciudadanía de Tucumán, trate de influir. Esto está penado en el código penal y esta es mi denuncia, es decir, que yo lo denuncio por cohecho, que tiene una pena que no es escarcelable. De modo que él me llama por teléfono, yo ya estaba prevenido, y le pido a un altísimo funcionario, un actuario del Poder Judicial, que deje constancia de toda la charla. En la charla el doctor Leiva me pide dos minutos, dos minutitos antes de la audiencia. La audiencia era de Bussi. La cuestión es que le digo que venga a mi despacho y me dice que no, porque era muy ruidoso, de modo que me propone ir a tomar un café en la cercanía. Entonces le digo que sí, y el acta que estaba labrando el funcionario público tiene un cuarto intermedio donde nos encontramos con el alto juez Simero de Tucumán y ahí lo que hace es decirme que él habla por boca de Mansur, es decir, el gobernador de Tucumán, y por boca de Osvaldo Jaldo, que es el vicegobernador de Tucumán. Lo que quiere es que manejemos la intensidad, ese verbo usó. Lo que significa es tenerlo siempre procesado a Bussi, es decir, condicionado, de tal forma que la barbaridad que había en ese momento era que a Bussi no se le daba acceso al expediente. Cabe preguntarse en la República Argentina si alguien se puede defender si no tiene acceso al expediente, de modo que obviamente yo abrí las puertas para que ese legislador pueda defenderse más allá si es culpable o no, pero yo abrí las puertas para que en contra, digamos, de los deseos de Leiva. Usted falló a favor de Bussi, de la pretensión de Bussi, desoyendo lo que Leiva le estaba pidiendo. Leiva, ¿qué es lo que quería? Porque él dice mantenerlo picando abajo. ¿Qué significa eso? ¿Que siempre esté procesado? ¿Con qué objetivo? Los objetivos son políticos y no cabe que este juez haga apreciaciones políticas. Yo solamente me voy a referir a las cuestiones judiciales. No cabe, no merece la República Argentina que haya jueces del supremo tribunal, del más alto tribunal de la Corte Suprema, que vayan a querer influir en jueces nada menos que de Cámara para que se mantenga y no se cumpla con un servicio de justicia. Doctor, el gobernador y el vicegobernador acaban de hacer declaraciones diciendo que apoyan la postura de Leiva. No creen en su denuncia. El gobernador ha dicho que él cree en Leiva. El vicegobernador ha dicho que él cree en Leiva. Puede ser, puede ser que crean en Leiva. La cuestión es que la denuncia que yo hice es tan grave que nos pone en un dilema. O yo no puedo probar la denuncia y los hechos porque no tengo la grabación en cuyo caso yo estoy en problema. O yo tengo la grabación y Leiva entonces está en problema, pero no tan solo Leiva, sino también los que le creyeron, en este caso Manzur y el vicegobernador Jalto. Las consecuencias de esto institucionales pueden ser muy graves, doctor. Hasta hoy al mediodía hablábamos de Leiva, de un juez, usted asegura que tiene pruebas gravísimas en su contra, pero ahora también estamos hablando del gobernador. Leiva dice que él habla por el gobernador y por el vicegobernador. A mí no me consta, ustedes debieran hacerle un reportaje al gobernador y al vicegobernador. Y la justicia debe llamar al gobernador Manzur y debe llamar al vicegobernador Jaldo para constatar, corroborar, si ratifican o rectifican lo que dice el juez Simero, el alto vocal Leiva. Doctor, finalmente a mí hay algo que me llama muchísimo la atención de su denuncia. Y es, usted transcribe lo que le dice Leiva, que usted asegura tener grabado, ¿sí? Leiva dice nosotros, como refiriéndose a que él todavía es gobierno, y eso es quizás lo que más me duele y me llama la atención. ¿Hay dentro de la justicia una corporación judicial que obedece a la casa de gobierno? Voy a contestar a la parte que puedo hacerlo, porque como juez usted sabe que yo estoy limitado. Lo que Leiva dice en esa charla que está grabada, lo que Leiva dice es nosotros, y se ríe y dice yo todavía creo que formo parte del oficialismo. Eso dice Leiva. Lo cual, por supuesto, es de altísimo impacto, es un verdadero bochorno institucional, y si son capaces de hacer eso, los que están implicados en esto, especialmente Leiva, porque apretar a un juez es cohecho, es decir, tratar de influirlo, apretar a un juez y manipular al bloque mayoritario, que es la primera minoría a través de su presidente, que es el legislador Buzzi, es inaceptable. Le pregunto qué le queda a los demás ciudadanos. Doctor Corta, por sí o por no, si esto se llega a aprobar, considero que Leiva quizás debería dar un paso al costado. Si usted no lo logra aprobar, si esas grabaciones que usted dice tener no existen, ¿usted deja el cargo? Por supuesto. Ahora le digo una cosa, yo no le puedo decir que en estos momentos es de día, ¿verdad? Porque todos sabemos que es de noche. Tenga la certeza que tengo la grabación, tenga la certeza. ¿No va a ser pública en algún momento? Por supuesto, por supuesto. La justicia la tiene en estos momentos, pero no falta mucho para que sean públicas. Mariana. Esperamos la primicia entonces. Sí, Guillermina, te escucho. Antes de cerrar, muy corto también, ¿es la primera vez que vive una situación de esta índole, el juez, de estas presiones? El doctor nos estaba contando ya que es por lo menos la tercera situación de presión que recibe por parte de Leiva, pero usted tiene muchos años dentro del Poder Judicial. ¿Ha sufrido presiones políticas de este tipo en veces anteriores? El Poder Judicial de Tucumán, vale aclararlo, está compuesto por gente de excelencia, de nivel, gente transparente, pero sin embargo, hay una gangrena en algún espacio. Desde que llegó Leiva se instaló un estado policial, a tal punto que la presidenta Claudia Sbar, para ir a hablar con ella hace falta dejar el celular, y ella se ve obligada a que se deje el celular en un locker para evitar que la agraven. Y los relatores, o al menos la mayoría de los relatores del doctor Leiva, son fisgones que están permanentemente inquiriendo, observando quienes entran o quienes no entran. Es decir, hay un estado policial donde toda esa gente que son empleados, funcionarios judiciales, son los ojos que todos lo ven de Leiva. Muchísimas gracias, doctor. Es una batalla judicial que seguramente va a traer sus consecuencias. Guillermina, acá el doctor dijo, si yo la grabación no la tengo, dejo mi cargo. Lo dijo así acá en América Tucumán Noticias. ¿Qué hará Leiva si estas grabaciones aparecen? Pues supuestamente están en la justicia. ¿Qué va a hacer Leiva si es descubierto presionando a un juez políticamente y hablando en nombre del gobernador? Lo vamos a saber seguramente en los próximos días. Bueno, muy bien, Mariana, excelente cobertura. Un verdadero escándalo en la justicia tucumana, si es que esto se puede probar fehacientemente, tal cual lo está diciendo el doctor Pedicone. Bueno, ya uno no sabe con qué sorprenderse, ¿no? Con el desempeño de ciertas personas o personajes de la justicia tucumana que todos los días dan que hablar y como lo calificó el doctor, sería en caso de confirmarse que esto sea cierto, un verdadero bochorno. No sé si lo que llama la atención, lo que sorprende es que pase, porque creo que muy en el fondo todos somos conscientes del lugar donde vivimos y la gente que nos rodea, los funcionarios que tenemos. Sí, quizás lo llamativo es que ahora salga a la luz, tamaño escándalo, que seguramente va a traer cola. Pero lo que esperamos también, sobre todo, es que esto no sea callado, que se llegue hasta las últimas instancias para saber quién tiene realmente la verdad en esta situación, que es uno de los objetivos que impone siempre la justicia. El gremio de los judiciales también va a denunciar a Leiva por esta situación, así que vamos a ver cómo continúa. Recordemos que Leiva llegó a la Corte Suprema de Justicia y luego va a ser fiscal de Estado durante los primeros cuatro años del gobierno de Juan Manzur. Así que uno quizás deja el interrogante ahí, ¿sí? Vamos a continuar con más información, no muy despegado del ámbito de la justicia, pero sí hablamos de, finalmente, una buena noticia para la familia de Valentín Villegas.